Se llega la hora en la que tienes que hacer el trabajo, entras a un cuarto y te encuentras a un güey en silla de ruedas chueco hablando por una computadora, ¿verdad? Y te dicen, pues, lo que tienes que hacer es esto. Y si no lo haces, te vas a meter en problemas y te amenazan. No tienes de otra, ya estás ahí, lo haces y al final, pues sí, te pagan, pero, 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 pero qué? O sea, ¿qué sigue después de eso? O sea, salía el avión de New York, de Miami, el Lolita Express, gran nombre, este, llegaba a la isla más chida y de ahí era en helicóptero o, este, en barco. O sea, tenía todo bien equipado con toda la estructura necesaria para que sus inquilinos llegaran y descansaran, güey, y disfrutaran. Ajá, o sea, y para armar esa isla que le costó a Epstein, 120 millones de dólares. Ay, su pinche, man. Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor. ¿A qué creen que me pasó? ¿Qué? Fíjate, aquí por donde, aquí en su humilde casa, ¿verdad? Cerca de su humilde casa está una placita. Sí. Que es donde está el gym, al que voy, güey. Sí. ¿Verdad? Entonces abrieron una barbería. ¿En el gym? Al lado. Ok. Y se ve bien pro, güey. O sea, así, barbershop. Y acá unas pinches figuras de barbones, ya sabes. Así puros... Pinches calcamonías de barbones. Puros árabes. Así barbones con gorra y... Muy adornadito, güey. Entonces yo iba al gym y decía, mira, tal vez se ve chido. Y entonces ayer, güey, que agarre, que le digo a Kenny, oye, acompáñame a cortarme el cabello. Abrieron una barbershop ahí en la placita. Y me dice, vamos. Pues ahí vamos, güey, bien contentos a la barbería, ¿no? Ya llego y estaban tres personas platicando, güey. Un muchacho, un muchache y una señora, güey, en una mesita. Entonces ya llego y, buenas tardes. Y me dicen luego, ah, buenas tardes, ¿venías a corte? Y yo, sí, ¿en cuánto está el corte? ¿100 pesos? Dije, ah, a toda madre. Me dice, muy bien. Y le digo, ¿dónde me siento? Me dice, aquí, pásale, siéntate. Y se para un chavo. Y me empieza a ver así, güey, como que se me queda viendo, analizando. Y de repente le dice el chavo al muchache. Le dice, a ver, muy bien, entonces, ¿cómo empiezo? Y justamente los ojos que acabas de hacer tú, güey, hice yo. Y yo me quedé así y dije, ah, chingado, ¿cómo que cómo empiezo, güey? Y le dice el muchache, le dice, pues, lo que hemos venido platicando. O sea, ya te enseñé toda la teoría. Anda. Ya sabes todo el proceso primero. Pero el muchache era bien mamón, güey, porque le decía, lo primero que tienes que analizar es la morfología cráneoencefálica. Es la cara, yo estoy con cara de mapache. Y el presentado. Sí, güey, sí, sí. Le dice, lo primero que tienes que analizar es la morfología encéfalo-craneal de tu cliente para observar las diferentes posturas de su figura y su rostro de acuerdo a lo que te va a pedir. Porque, ¿qué te va a pedir el cliente? Y empezaban a platicar entre ellos, güey, yo así. Y ya de repente me dice el muchacho, ¿cómo te lo voy a cortar? Ajá. Y en ese momento dije, chingada madre, ¿qué hago, güey? Me voy, me quedo. Ya me acordé que dejé los frijoles en mi estufa, Diego. Sí, le dije, ¿qué crees, carnal? Dejé el pinche gas encendido, pero ahorita vengo porque si no me voy a intoxicar con monóxido. Entonces, güey, ya me quedé sentado. Le dije, chingada madre, ya estoy aquí. A la buena de Dios. No, no tienes el pelo largo, güey. No, y yo le dije, mira, carnal, estás aprendiendo, ¿verdad? Se ve. Tú tranquilo, tranquilo. Te pago 50. No, yo iba queriéndole meter confianza al chavo porque dije, si me pongo nervioso, yo, güey, le voy a poner nervioso a él y va a valer pura chingada. Le dije, no, tú tranquilo, tú date, Raúl. Se llama Raúl. Raúl, si me estás escuchando, yo sé que no, pero un saludo, Raúl. Entonces, güey, el muchache le empieza a decir, ok. Entonces, ¿cómo te lo va a pedir? Ella me dice, ¿cómo lo quieres? Y ella le dijo, pues mira, difuminado, con la del uno. Si me puedes marcar, por favor, aquí el partido porque tengo un pinche rebolino aquí a media frente, güey, que no me deja peinarme. Y arriba con tijera. Me dice, ok. Y empieza, güey, a agarrar así, temblando, güey, la máquina. Y yo dije, inga, tu roña, loco. Y ella de repente le dice, mira, vas a empezar, le dice el muchache. Vas a empezar de acuerdo a la teoría con la del uno, pero acuérdate que vamos a usar diferentes peines para darle un toque muy estético a su corte porque, como podemos ver, lo trae muy mal cortado. Y así agarrándome las greñas, güey. Siempre los estilistas dicen cosas así. No solo los estilistas. Las estilistas también. No, y no solo las, sino cualquier persona que se dedique a algo. Que vas de otro trabajo, pues. Si tú contratas un albañil y te hace un jale, y después, pues, dejas de hacer ese jale y contratas a otro, te va a decir que el otro lo hacía mal. Es que qué pinches mierdas te estuvieron haciendo aquí, güey. Siempre. Pero a mí me pasa mucho con los cabellos. O sea, ahorita que estás contando la historia del cabello, así me pasó a mí. Fui con una que me cortaba el pelo y yo salí sintiéndome bella, poderosa, empotrada. Y luego ya después esa, pues, le subió el precio. Y ya no, mi empoderamiento ya no me permitía pagar eso. Entonces me fui con otra persona. Y cuando digo con esa otra persona, ¡Ay, no! ¡Qué mal te lo cortaron! Y yo. Sí, así me empezó a decir. ¿Y así vas con quien vas? ¿Te dicen cosas así? Sí, pues, y me agarraba las greñas, güey. Y me decía, porque mira, mira, mira nomás, qué feo lo trae cortado. Entonces aquí se lo vamos a arreglar. Y así, y empezaban a platicar entre ellos. Yo, puta madre. Se aventó como una hora y cacho, güey. Sí. Cortándome el cabello. Ay, por si me ven bien mordido. Por eso estoy contando la historia, güey. Porque ya sé que va a haber alguien que va a decir, ¿Qué se haría el fer en el cabello, güey? Pues, ajá, a ver, ¿y luego? Entonces, pues, ya, ahí se aventó un rato, ¿no? Al final, quien me lo terminó cortando, en realidad, fue el muchache. ¡Buah! ¡Quítate a la... No. Sí, le decía, como que se quedaba ahí viéndolo. Y le decía, a ver, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le decía, el vato que me lo estaba cortando, le decía, este, pues, empezar por aquí, ¿no? Y le decía al muchache, no, acuérdate de lo que platicamos. Y yo, así, bien perro nervioso, güey. Nomás sintiendo, ya ves, cuando prendes la maquinita, güey, la sientes aquí en la oreja. Y yo dije, este perro, ¿qué me va a hacer? Le dije, por 100 pesos no puedo quedar peor de como ya vengo, güey. Entonces, me dejé llevar y los pagué, sí, y los pagué. Hubiera estado y Isma sentado y Isma se paga y dice, bueno, ¿sabe o no sabe? Porque este no tiene pelos en la lengua para hablar, ¿eh? No, aparte, aparte mi compa, pues, es más pinche vanidoso que Gloria Trevi, güey. Peaky Blinder. Peaky Blinder. A ver, pero, a ver, entonces, quítate los audífonos, a ver cómo quedaste. A ver. A ver. Vuelta pa' acá, compa. Ahí, coca. No, mira, sí está bien mordido. Sí le quedó mal. Deán fue ahí y le cortaron el pelo chido. Pues no se ve mal, ¿eh? No, el rula se rifó, el rula se rifó, güey. ¿Cómo que se te ve así como onditas arriba? Eso nunca te lo había visto. Pero es como, ¿sabes como quién iba con estas canitas? Como George Clooney. Ajá, y así voy a estar como de señor, güey. Nomás necesito echarle el chingo de ganas porque la cosa no pinta bien, pero espero seguir haciendo ejercicio y comer bien, papito. Es que tienes que comer bien. Sí, sí, sí. Puro, manzana. Te ves bien, te ves bien. Sí, y cuento esta historia, digo, por si hay un pinche criticón, güey, que me esté viendo en la cámara y que vaya a empezar a decir, ya saben por qué es. No me critiquen a mí, güey. Vayan y échenle porras al rulas. Yo creo que ni te ven, la lámpara te tapa. No, pero pues se te ve bien, la verdad se te ve bien. Sí mejoré, sí mejoré. Sí, bien. Después de esta historia innecesaria del Fer. Y es para el muchacho. Estamos listos para la segunda parte. Segunda. Del episodio de Jeffrey Epstein. Yo primero pensé que podíamos hacer este pedo en un episodio, después dije no en dos, después dije no en tres. Ahí vamos avanzando, la verdad no sé cuántos vayan a hacer, la verdad es que nadie está haciendo la investigación como la estamos haciendo nosotros. Este contenido no es para gente que le gusta el TikTok, es para la gente que le gusta saborear a las víctimas, diseccionarlas paso a paso y disfrutar todo. Son otros pinches psicópatas igual de los que hablamos. Exactamente, este es un contenido apto para gente que tiene un previo muy amplio, ¿vale? En la primera entrega de esta serie, ¿verdad? Como dice Paquita, serie de Netflix. Hablamos de El Hombre. Epstein Hombre. El Hombre. ¿Quién era? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo funcionaba? ¿Dónde? ¿Y cómo creció? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo se comportaba? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué hacía antes? Los principales factores socioambientales que empezaron a influenciar su mente. Socioambientales. Y pudimos, pues no concluir, pero surgió una idea revolucionaria que en ningún lado la he escuchado, que Epstein es una víctima de este sistema, güey. Ajá, sí. Claro, lo ponemos en comparación con la música de Danny Flow. O sea, solamente los abogados de Epstein y nosotros. Yo estoy en contra de esa ideología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero. Porque tenemos que hacer polémica, güey. Porque tiene que haber discusión, Paquita. Aquí, aquí gata me gallo que esté pelón. Yo no creo que ese güey sea una víctima, güey. O sea, yo creo que sí sufrió ciertas cosas, pero al final las decisiones fueron suyas y fue un hijo de su chingada madre y yo no voy a victimizarlo. O sea, yo creo que sí eres responsable, obviamente, de las decisiones que tomas. Pero a ver, a ver, a ver. Yo estoy segura, de verdad, de verdad, estoy segura, así. Si no, ahí en los comentarios pongan. Ahí pon, 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 ponnos tú, tú que nos estás mirando y oyendo. Si alguna vez en tu vida, tú, fíjate, hiciste algo porque las circunstancias te orillaron. Y ojo, esto no significa que hayas hecho algo ilegal, ¿no? Hablamos desde no renunciar a un trabajo, por ejemplo. Que dices tú, chale, pues es que yo ya no quiero trabajar aquí, no me pagan tanto. Pero tu familia te dice, no, pero mira, es que está reviendo ese trabajo y así. O estar con una persona. ¿Cómo vas a dejar a tu marido de tantos años, mija? Mira que no sé qué. Aguántate. Y ahí aguántate. Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho cosas? Y ok, tú eres responsable de esa decisión, pero no te atreves a hacerlo diferente. Entonces, obviamente, hay consecuencias, consecuencias. Pero me imagino a Jeffrey Epstein diciendo, ay, es que yo soy una víctima. No, 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 abusé de cuarenta y tantas mujeres, pero soy una víctima. No, 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 no lo veo así, sino más como un lo orillaron a hacer eso, ya le gustó. Dijo, bueno, por aquí, pero al principio puede haber sido que no eran esas. Por ejemplo, ¿tú, Fer, crees que eres dueño de tus decisiones? No, no enteramente. Pero sí trato de ser consciente a la hora de tomar todas y cada una de ellas. Desde lo que voy a comprar en el súper, güey, hasta... En mi mochila hay un librito de Einstein. Ahorita que está diciendo eso, Fer, espérate, porque justamente tengo... ¿De Einstein o de Epstein? No, Einstein. De Einstein. ¡Ay, qué hora! Yo dije, ah, chinga, poquito, ya hasta leí el... ¡Einstein! Ya hasta escribió libros este, güey. No, o sea, creo que parte de la madurez psicológica de una persona es ser consciente de las decisiones que toma. O sea, no tomar decisiones... Pero dices que parte, ¿no? Sí, parte, porque obviamente esas decisiones... Parte de tus decisiones no son tuyas. No, no son mías. ¿Por qué? Porque vivo en un sistema en el que, pues, a huevo tengo que trabajar para ganar dinero. No, yo no quiero... Quizá no quisiera hacerlo, pero tengo que hacerlo porque, pues, es lo que el sistema me exige. Mira. Pero de eso a... ¡Violar! Digo... ¡Ahora! ¡Volteale porque luego nos asuras! Sí, de eso. Ajá. Mira, este libro se llama El mundo como yo lo veo. Y lo he estado empezando a leer, que ya tiene rato que lo compré. ¿Quién lo escribió? ¿Alberto? Alberto. Alberto Einstein. No, no es cierto. No lo escribió él. No lo escribió él. Es un editorial que recopiló cartas, textos y todo de este... Ah, sí lo escribió él, pero no quiso hacerlo. Ajá. Él no lo quiso hacer. No es una decisión... Y hay un apartado... O sea, Albert, ahorita estaría diciendo eso, lo escribí bien peor. Sí. Hay un apartado que dice personalidad y comunidad. Y ahorita Kismat hizo la pregunta. Sí. Me acordé mucho porque Kismat me lo hizo a mí hace mucho tiempo también esa pregunta. En esta parte dice, y la subrayé, dice... Nuestra forma de comportarnos hace que nos emparentemos con los animales sociables. Vestimos ropas confeccionadas por otros seres humanos. Habitamos en casas construidas por otros seres humanos. Y comemos alimentos hechos por otros seres humanos. Y ya, pues, más adelante vas leyendo, ¿no? Y te explica que todo lo que tú oyes... O sea, esa camisa que tú tienes, que tú elegiste, aunque tú creas que tú la elegiste porque es tu personalidad, y porque tú crees que fuiste libre de elegirla, no fue así. Ajá. Los tatuajes que tienes, el hecho de tu casa, todo. O sea, no. O sea, es parte de lo que construye que está a tu alrededor. Ok, sí. Sí tiene sentido. Ajá. Aunque tú crees que sí. O sea, yo, por ejemplo, digo, ay, traigo estos aretes de perrito porque me gustan. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, estás hablando de cosas muy banales. Ya el momento de tomar, de una decisión de matar a una persona, abusar de ella, secuestrarla. O sea, ya en ese momento ya no eres una víctima del sistema. Para mí. Ya en ese momento ya tomando esas decisiones tú de forma consciente, porque creo que Jeffrey Epstein además fue muy consciente, eligió una isla para hacer todo esto, planeó. O sea, ya en ese momento. El Jeffrey Epstein joven, niño, güey. Si tú lo quieres llamar así, todavía el profe de matemáticas, todavía era posiblemente una víctima de las circunstancias. Pero ya el Jeffrey Epstein, el que estafó, el que abusó, el que controló, el que manipuló, y el que tejió una pinche red de personas poderosas y ricas en las que había un montón de cochinero, ya ese para mí ya no es una víctima, ¿sale? Ya es el victimario de todo esto, pero él una víctima en ese punto ya no, ¿sale? Vamos a ver, pues. Pero vamos a ver qué más tiene que contarnos hasta ahorita, hasta ahorita. Eso, bueno, esta, este debate es parte del episodio Paseo. Si no lo has visto, comiénsale, ¿no? Entonces. Porque también chismín. Esta vez vamos a hablar de, directamente nos vamos a ir a la isla. Al cochinero. Al cochinero. Al puerquero. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se operaba? ¿Cómo se llegaba? ¿Quién gobernaba? O sea, este... ¿La isla era gobernada? La isla forma parte de algún territorio. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, claro, claro. O sea, ¿quiénes están al mando de esos lugares? ¿Hay ley? ¿No hay ley? Este... ¿Cómo se puede comprar una isla? O este... ¿Cómo funciona? Todo ese pedo, o sea, vamos a desmenuzar todo ese pedo. Ese rollo y nos vamos a ir paso a pasito, ¿no? Ok. Quiero recalcar que la gran mayoría de todos los casos de abuso contra menores que se hicieron en la isla Epstein. Y fuera de la isla Epstein, también en las casas de este güey que tenía, no solamente en la isla. O sea, no formó... El abuso no solamente era ahí, sino era un cochinero. En París tenía un departamento, ¿no? Ajá, ajá. En París tenía un departamento. Tenía o tiene un departamento, no sé si ya lo hayan vendido. Pero también vamos a desmenuzar ese rollo porque hoy la isla ya tiene un nuevo dueño, también. Vamos a hablar de... ¿Hay un templo en la isla raro? Sí, sí, sí. Yo lo vi que parece como una mezquita árabe. Ah, algo así. ¿Rarón? ¿Qué es eso? ¿Para qué servía? ¿Alguien sabe? Y conocemos a alguien. Bueno, no lo conocemos personalmente, pero tenemos documentación videográfica de alguien que cruzó a la isla de Epstein y grabó, también. Y lo subió a YouTube el caro. O sea, y está muy interesante verlo. Todo eso. Entonces, nos vamos a ir paso a pasito. Y agárrense porque va a estar chingón. ¿Va? Ok, ok. Primero, comprar una isla para nosotros los mortales, que andamos en la combi, en el autobús, pagando la gasolina bien a huevo. ¿Qué repa? Ajá, sí. Comprar una isla es algo que parece ser que solamente es para la gente que tiene mucho dinero. Sí. Y la verdad es que sí, pero no se necesita tanto dinero. Tanto, 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 tanto. Así como creemos. No. Les voy a poner, por ejemplo, me metí a una página de bienes raíces que vende islas. Y dije, pues vamos a investigar, ¿no? Yo quiero ver cómo está el pedo. Deja ver si lo que me gané hoy en la repartición, güey. Sí. 500 estrellas que nos mandó la llana, güey. Fíjate, para comprar una isla en Lod, Michigan, está ubicado a pocos kilómetros. ¿En el lago Michigan? Ajá, de... No, no, no. ¿Lod qué es? A ver, a ver cómo se escribe. No veo dónde... Bueno, ahorita les decimos, ahorita les decimos. No importa. A ver, le tráelo. L1. Este, puede ser el dueño de esta isla. Por nada más y nada menos que 3.2 millones de dólares. Ah, está súper barata. Es que, o sea, sí, pero no. ¿Sí me entiendes cuánto es 3.2 millones de dólares en pesos mexas? ¿3 por 17 pesos que está el euro? El euro. Pues son como unos 50 millones de pesos. O sea, la verdad... Ah, no, entonces está carajo. No, o sea, eso es... Paquita, dame 3, güey. Eso es lo que gana, por ejemplo, Emilio Azcárraga en un partido de la América. Entre venta de boletos, de chela, estacionamiento... Una final, una final, una final. Sin pedos. O sea, sí es mucho, pero no es tanto. O sea... Pero bueno, es que... Es mucho para los mortales, pues. ¿Y qué vas a hacer en la isla? ¿Qué desarrollos va a tener? ¿Cuánto te va a costar trasladar materiales para construir? Ese es el pedo. Ese es el verdadero pedo. Todo lo que va a ser la infraestructura. Comunicaciones, internet. ¿Quién va a estar? ¿Cómo qué? Pero esta isla, la que vale 3.2 millones de varos, ya cuenta con un cableado subterráneo. Ya tiene internet, agua, luz, todo, güey. Es como cuando compras un terreno, ¿no? Te evitas ese pedo. O como cuando sí, ajá. O sea, te evitas ese pedo de cómo le voy a hacer. Oye, si yo a mi terreno lo rodeo con un río. Ajá. ¿Se convierte en isla? No. No me es. No digas, mamá, nada. Bueno, a ver. Un islote. Tenemos, por ejemplo, personalidades famosas que han comprado islas. Rapid. Por ejemplo, las Kardashian. Ajá. Compraron la isla Tortuga. La isla Tortuga de Piratas del Caribe. La de Piratas del Caribe, no mames. Existe. ¿Cómo crees? Y sus dueños. Las dueñas son las Kardashian. Las Kardashian. Son iguales, pero creo que la del medio fue la que la compró. Entonces te pareces como a una Kardashian. Al papá. A Wendy Kardashian. A Wendy. Kardashian Guevara. Leonardo DiCaprio. Ah, sí, sabía. Salindión. Johnny Depp. Ah, se no sabía. También tiene isla. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Mel Gibson. Ajá. Compró una isla. Pero Mel Gibson, por ejemplo, tú, si tú debes una pensión alimenticia, por ejemplo, te estás cagando por los dos mil baros que te toman a la quincena por tu morrillo. No, hombre, dan quinientos y aún así les pesa. No, pero ya cuando es legal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Este, él paga una pensión total por su niña, creo que la más morrita, de setecientos cincuenta mil dólares. Ah. ¿Al mes? No, no, no. Ya de, era en tres pagos. Ok. En tres exhibiciones del de dos mil doce al dos mil dieciséis. Ok. Tenía para cubrir ese pedo. Ajá. Uno puede decir, no manches, un chingo de lana. Pero Mel Gibson pagó por una isla en el territorio de los Fishi, se le llama. Las islas Fishi. Ajá. Quince millones de dólares. No, man. Estamos hablando de diecisiete veces más, o dieciocho veces más, de lo que pagó por la pensión de su hija, Mel Gibson. O sea, hay islas muy caras y islas no tan caras, ¿ah? ¿Cuánto habrá costado la de Jeffrey Epstein? Ah, entonces, ahí les voy, ahí, 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 ahí. Ok, ok, ok. El Mr. Beast. Ah, también tiene una. O sea, ¿regaló una isla a un suscriptor? Ah, sí, sí, sí. Y la isla costaba ochocientos mil dólares. O sea, es que, sí, sí, pero no, no. O sea, la neta, con un video bien pegado en Facebook, te andas comprando una isla. La neta. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, vas a comprar una isla que te cuesta ochocientos mil dólares. Pero tienes una isla, Fer. Pues sí, te va, pero te va. Ya, ya, véndela. Ahora, saca dinero. Compra aquí, tres casas. ¿Pero cómo? ¿Pero quién la va a querer si no se puede llevar nada, si no te puede construir? ¿Se la vendes a Jeffrey Epstein? Ya está muerto. Allá, en el más allá. Ahora, nos vamos con la isla Epstein. Ajá. ¿Cuánto costó y dónde está? ¿Había un gobierno? ¿De qué país pertenece? Ey. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, aquí, como buen biólogo, el Fer nos va a explicar un poquito más. Ah, que le chingue. Yo no explico nada yo, güey. Y Fer. ¿Cómo está el pedo? Ok. Por ejemplo, tú tienes el territorio de un país. Ajá. ¿Vale? Sí. Y como país con litoral, o sea, con costa, tienes derecho a millas náuticas de territorio. O sea, parte de ese mar te pertenece. Correcto. ¿Vale? Si no me equivoco, son cinco mil millas náuticas. Ajá. Las que te pertenecen. Algo así. Entonces, por ejemplo, si México está aquí, ¿no? Ajá. Y cinco mil millas náuticas es aquí. Ajá. Pero aquí hay una isla. Ese territorio náutico se extiende otras cinco mil millas. ¿Vale? Ah, ok, 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 ok. Y va creciendo, y va creciendo hasta que topa con otro territorio de alguien más. Pero, ¿qué condiciones debe de tener un territorio para que ese territorio diga, sí, es de México? O sea, oiga, profesor, no entendí. A ver, si este es México, ¿ah? Dices tú que aquí ya está una islita. Esa isla ya le pertenece a México. Sí, está dentro de las primeras cinco mil millas náuticas. Ya le pertenece. Sí. Y entonces ya toca el siguiente punto. Y ahí había otra isla también. Ah, ya, ya entendí. Sí, y esa primera isla le pertenece a México, entra entre los primeros cinco mil millas náuticas. Entonces, se extiende otras cinco mil millas náuticas a partir de la isla. Ajá. Una delante. Otra vez más para allá. Entonces, por eso los países que son muchas islitas, como por ejemplo Indonesia y todos esos, pues la cantidad de mar que le pertenece a ese país es muy grande porque se va extendiendo de isla a isla. Hasta que tope con otro. Hasta que tope con pinche otro. Sí han visto que, por ejemplo, muchas de las islas del Caribe, que es donde está la de Epstein, están británicos, franceses. Sí, sí. Todo ese pedo. ¿Por qué? Ahí te va. México, entre lo que es Baja California Sur y Mazatlán, o sea, pero no exactamente ahí en medio, sino más o menos por esa zona. Métanse al Google más para que puedan ver cómo está el pedo. Hay unas islas que se llaman Islas Revillajigedo. Pertenecen a México, pero para que puedan pertenecer a México y no llegue a otro país a ocuparlas, debe estar ocupada por ese país. ¿Quién chingado se quiere ir allá a la vida? A Revillajigedo. Nadie se quiere ir para allá. Entonces, ¿qué hacen? Mandan bases militares y allá mandan a los militares. Ahí se van turnando de tres meses, de cuatro meses, van y vienen unos y otros. Y esas islas de Revilla están ocupadas también por alumnos que estudian las artes naturales como biólogos. Hay una base de estudios biológicos ahí porque las islas de Revillajigedo resulta que es una zona muy importante para tiburones, para todas estas especies que van migrando y llegan a un punto donde hay tierra. Entonces, ahí se reproducen, se alimentan, descansan antes de continuar su migración. O sea, nada de que celular, nada. O sea, ahí sí está muerto. No hay señal. No, es muy complicado. O sea, es irte para allá, te avientan y ahí te dejan los meses que tengas que estar y no tienes contacto ahora sí con la civilización. Como treinta y tantas horas de hecho en barco para llegar hasta allá. ¿Hasta allá? ¿En serio? Es un puto. Entonces, desde ahí el territorio mexicano se extiende. Otras. Hay una leyenda, no indagué mucho, de unas islas que se llaman Islas Clipperton. Clipperton, me suena. Que eran de México. No sé si esto sea real, ¿vale? Las Islas Clipperton eran de México. Entonces, en los años de la Revolución, algo así, pues, iban y venían bases militares. Y en ese pedo de la Revolución, de la guerra y todo ese pedo, se les olvidaron esos vatos ahí. Sí, es cierto, sí. Es real, es real, güey. Es real esa historia. Se les olvidaron. Y duraron ahí meses. Pues se murieron de hambre. Sí. Y llegaron, y esa isla le pertenece hoy, si no, me equivoco, a Francia. Ay, no más. Y me imagino los franceses llegaron ahí y encontraron unos cadáveres, ¿no? Pero en este pedo andaban acá. Ya me imagino cuando se terminó la Revolución, 10 años después, la isla, güey. Y los pendejos de la isla, güey. No mames, güey, mi compadre. Sí, güey, qué mala onda. Es un pedo. Oye, pero ¿y los franceses qué falta de respeto? Vieron los cuerpos y dijeron, no, sácalos ahí, échelos del río. Ya, si no, besámonos. Sí, ya les vale. Es como cuando tú llevas a tu novia con tus compas y te apendejas, mamaste. Estos no son amigos. Me chapulinearon, güey. Ahí acá fue un chapulineo geográfico. Ni más ni menos. Ay, qué feo. Quiero que empiecen a entender este pedo. ¿Cómo está el pedo de las islas, pues? Sí. Vale, vale. O sea, que sí estuvo fácil para él comprarla. Pues sí. Sí, relativamente. Sí, se le costó una buena feria. Ahí te va porque él tenía dos islas en ese complejo. La primera la compró así 2003, 2001. Ajá. Y la segunda, fíjate, llama mucho la atención, la más grande. La que no tiene nada ni una construcción la compran en el 2016. O sea, ese vato tenía piensos. De expandirse. De expandir el negocio. O sea, no se andaba con cosillas. ¿Vale? Pero la primera, la chiquita, fue donde pasó todo el mierdero. Todo el mierdero. Ahí te va. Entonces, vamos, por favor, a agarrar todos nuestros Google Maps en este momento. Ah. Ahí va a estar en pantalla, ¿no? Ajá. Vamos a poner islas vírgenes. Ajá. De los Estados Unidos. Islas. Ahí me aparece el Google. Islas vírgenes de los Estados Unidos. Ajá. Ahí estamos. Les va a aparecer una imagen donde están, incluso dice por ahí, islas vírgenes británicas. Ajá. Al lado. Y está una línea azul o negra. Ajá. Sí, negra. Negra, negra, negra. Por ahí, como dato, también es importante mencionarles que el Google Maps pone como línea punteada países que todavía están en disputa de territorio. Ah, por eso está rojo esto. Y como línea continua, países que ya está definido de territorio y que son independientes. Ah, qué buen dato, ¿eh? Caso de, por ejemplo, si nos movemos a Belice, pues ahí está el punteada, mira. ¿No? A ver, vamos a Belice. Está puntiagudo el rollo. Sí, sí, sí. Vale. Ahí como dato, la verdad, está muy curioso. Bueno, entonces regresamos a las islas vírgenes de los Estados Unidos. Ajá. Y si ven, pues ahí hay una línea continua que divide a las islas vírgenes británicas de las gringas. Ajá. Sí. Ok. Bueno. Si nos vamos a donde dice, por ejemplo, S.T. Tomás, o sea, Santo Tomás en English. Santo Tomás. Ok. ¿Qué es la isla? ¿Dónde está la isla más grandota? Esa es la isla más grande. Es ahí donde reside el mero gobierno. Ok. ¿Vale? Sí. Es ahí donde está el mero gobierno precioso y todo el rollo. No es un gobernador como en sí. Oye, qué bonito está, ¿eh? No, sí, eso es. Muy aguas turquesas, güey. Ellos viven totalmente del turismo. Del snorkel, del buceo, de la pesca deportiva. O sea, la verdad, son lugares paradisiacos, güey. Ok, entonces ahí... Esta isla, que es como la central, pertenece a Estados Unidos. Ok. ¿Vale? Sus habitantes... Son gringos. Son legalmente gringos. Ellos pueden votar, la chingada, todo, güey. Todos son gringos, ¿vale? Pero, si nosotros nos vamos de la isla de Sagrandota que vimos, a la que está al lado derecho, y hacemos zoom, vamos a encontrar ahora sí, un lugar que se llama San Jaime, ¿no? San Jaime, sí. Great San James. Esa es la, esa es la, esa sí, la más grande. Ahí vamos, ahí vamos agarrando el rollo, ¿no? Sí. Bueno. Y luego está al ladito, más chica, Little San James. Little San James. Ahí se ubica la isla Epstein. Esa es la isla Epstein. Es correcto. Ok. ¿Vale? Sí. Es ahí donde ocurría todo el desmadre. Che, puntito en medio de la nada, güey. En medio de la nada. ¿Cómo se llegaba? Ajá. Por avión. Por avión privado, ¿no? Pero no podían llegar ahí. Ah. ¿Vale? Porque no tenía pista de aterrizaje. Tenía un heliopuerto. ¿Vale? Tenían que llegar, y todo ese movimiento lo veían las autoridades de, 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 de Santo Tomás. Llegaba Epstein con las morritas. Con el Papa Juan Pablo II, con, ¿según era? Según, según, según. Con el Hawking. Primero a esa isla grande donde les digo que hay mucha actividad turística, toda una estructura. ¿Y ahí el helicóptero? ¿El helicóptero? Y ahí había una de dos. ¿En barco o en helicóptero? Así se llegaba a la isla. No podías llegar en avioneta, ni en avión, ni en nada. Así se llegaba. O sea, era un camino muy largo. Y más y se iban por mar. Ok. Entonces este güey tenía que armar la isla chingón. O sea, tenía cuartos de hoteles de super mega lujo, gimnasios, bibliotecas, heliopuertos, internet, alta velocidad. Fibra óptica. Todo. Todo tenía para que... Llegaba el bait allá. Posiblemente. No me sorprendería. Ajá. O sea, tenía todo bien equipado con toda la estructura necesaria para que sus inquilinos llegaran y descansaran, güey. Y disfrutaran. Ajá. O sea, y para armar esa isla que le costó a Epstein. 120 millones de dólares. Ay, su pinche, man. Estamos hablando en contraste a los 3.5 de la otra. ¿Qué harías con esa lana? Uh, la verdad ni sabría qué hacer. O sea... Paquita, ¿qué harías con 100 millones de dólares? Imagínate. ¿Yo con 100 millones de dólares? O sea, estamos hablando de dos mil... Cerca de dos mil millones de pesos mexicanos. Pues, me gustaría poner albergues para perritos y gatitos. Uh, eso. Unas michicasas. Eso, pero eso lo haces con uno, Paquita. O sea, tienes 100. Pero en muchos lugares... Con eso está re... Me compraría unas papitas. No, no. No, no, no imaginas, güey. Que es tanto dinero. Sí, es un chingo. ¿Vale? 120 más cuánto de inversión de infraestructura, pues a lo mejor otros cuantos millones de dólares, ¿no? Muchísimo. Ahora, eh... Todo eso, pues, por ejemplo, el Epstein no tendía su cama. El Epstein no se cocinaba. No, pues claro. Tenía que llevar a las muchachas y muchachos. ¿Vale? Pues tenía que pagar parte, pues, a gente que vivía, pues, en la civilización. Te doy tanto, pero pues te vas a quedar allá. Y eran trabajos de que, por ejemplo, de que los chefs se tornaban de cuatro a seis meses. Como un crucero. Sí, como un crucero. Y los otros meses, pues, de vacaciones. Ajá. O sea, es un pedo. Porque, aparte, qué pinche aburrimiento, güey. Oye, ¿y qué cocinarían esos chefs? Cartemana. O algo así. Es que ya... No, pues sí, con tanta cosa no se sabe, pero... Pues, a lo mejor acá sus dietas, ¿no? De, de... Pues, obviamente, cosas fancy. No sé por qué me imaginé a las muchachas de la limpieza encueradas, güey. No, que no estaría nada mal, o sea... No, pero es que, es que me acordé porque el otro día vi que hay un nuevo servicio en internet de muchachas que se rentan para limpiar tu casa desnudas. Acá. Ajá. O sea, ellas van a limpiar. Sí. Pero el pedo es que mientras se están limpiando, pues, andan desnudas. Tú no las puedes, este, ni tocar, ni mucho menos, güey. Nada más las ves. Nada más las ves. Ay, qué raro. Y ese es su jale. Y, pues, obviamente, te cobran una buena cantidad de lana por hacer ese jale. Y te dejan tu casa bien limpiecita, pero andan desnudas, güey. Y yo me quedé de... ¡Ah, la chinga! O sea, son de esos servicios que, por curiosidad, o sea, diría, ¿cómo funciona, no? O sea, ¿cuál es el rollo, güey? ¿Cuál es el pedo de ver a alguien desnudo limpiar tu casa? Pues, fetiches. Es que para fetiches también, pues, hay bastante. Oye, ¿te acuerdas que hace tiempo se puso, y no tiene mucho, eh? Que debe haber sido en el 17, 18 o 19, por ahí, no me acuerdo. Que se soltó una teoría bien rara por los videos de musicales de Katy Perry y de Justin Bieber. ¿De qué? De que hay una canción que se llama... ¿Cómo se llama esa pinche canción? ¿De quién? De Justin Bieber. Yomi. Ándale. Ajá. Y hay una canción de Katy donde ella parece ser como una pasta. Pasta. Ajá. Ay, que la están como cocinando y preparando, no sé qué, y así. Y ya ves que, no me acuerdo muy bien cómo va esa teoría, pero que ahorita me está sonando como, ¿no tendrá que ver con algo de eso? Sí, tiene que ver, tiene que ver con lo de Pizzagate, con la teoría conspirativa de Pizzagate, que de hecho en esa canción, si ustedes ven el video musical de Justin Bieber, hay un montón de viejitos, como poderosos, como con dinero, que están... Comiendo medio asqueroso, ¿no? Comiendo asqueroso, como que les están sirviendo, como que hace referencia a las asquerosidades que hacen la gente con poder y con dinero, según... Son teorías conspirativas, en realidad no es nada comprobado, pero sí que él, de hecho, Justin Bieber, siendo muy chico, sufrió de cosas relacionadas con el abuso. Por eso le entró a las drogas después, le tuvo depresión, de hecho dejó mucho tiempo de hacer shows y después empezó con esas canciones. Y sacó ese rollo. Pero bueno, entonces así estaba el pedo. Salía el avión de New York, de Miami, el Lolita Express, gran nombre, llegaba a la isla más chida y de ahí era en helicóptero o en barco. ¿Vale? O sea, una organización... O sea, pobre Hawking, qué puteado de haber llegado a la isla, güey, imagínate. Sí, yo 22 horas a la India y sentí que no llegaba, ahora imagínate ese, todo chueco. Desde Londres. Desde Londres. Para acá. O sea, sí debió haber sido algo muy interesante o algo de mucha importancia lo que llevó a Stephen Hawking a esa isla. Pues... Una conferencia. Anda, tal. Esa es la razón, entre comillas, ¿no? Yo no hubiera viajado tanto para dar una pinche plática de 10 minutos ahí nomás. Aparte en una isla. En una isla y caquea tres mensos que ni saben qué. Hay que llevar la educación a cada rincón de este planeta. Ay, cállate, güey. Seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Eso se lo creo al maestro recién egresado de la normal de educadoras que tiene que ir a los pueblos de quién sabe dónde. O sea, ya tenemos toda la infraestructura. Una isla armada con un templo ahí medio raro. Ajá. Que ahorita no pasa así. Griego, es más, este... Griego, ¿no dijiste que era árabe? Bueno, él no dijo, yo dije que se parecía como a un tipo de mezquita árabe. Ah, ya. Les vamos a ver si... Les voy a enseñar una foto, más o menos, para quien no conozca este rollo, este... Pues lo ubique, ¿no? Ah. Sí, porque sí está interesante ese pedo. Ahí les va. Ahí les va. Acá, espérame. Aj, hijo. Ando su pack. Uy, se ve como cheto árabe. ¿Qué es esto? A ver, espérame, que yo lo había guardado. Se filtran imágenes de lo que se veía allá. Es una foto de Isma desnudo, ¿no? Ay, qué cosa tan fea. Sí, no. Ahí les va. Qué asquerosidades. Qué asquerosidades. Ah, wow. Oye. Se parece como a la del video de Katie de Dark House, así se llama, ¿no? Que, de hecho, si ustedes ven el set donde hacía su programa Ellen DeGeneres. Sí conocí, ubican a Ellen DeGeneres. No, ¿quién es? Ay, sí la conoces, mira. Es una de pelo blanco de TikTok que para todo cree que dice que es millonaria y así. No, es una que hasta salió en los premios Óscares y todo. Es esta, mira, sí la has visto. Ah, esa pelona. Esa pelona. Entonces, esta tiene un set de donde hacía su programa. Que, de hecho, mira, ese es el fondo del set de Ellen DeGeneres. Y hay gente que está empezando a decir que ese fondo en realidad es la isla. Porque se ve un lugar como muy paradisiaco, pero al lado derecho ves una como con líneas azules que se parece justamente a la estructura que estaba construida ahí en la isla de Epstein. Pues parece, pero... Que lo que se dice es una sinagoga, ¿no? Como una sinagoga. Bueno, esta madre pues llama mucho la atención para que sirve todo ese rollo, ¿no? Ahí te vamos. Ya tenemos todo. Ya tenemos todos los platos, las cucharas, los tenedores. Ya tenemos todo para recibir el platillo. ¿Cómo llegaba la comida a la isla? ¿Cómo llegaban las nenorras? Las chicas. Ya, ya, ya. Ya entendimos, ya entendimos, güey. Ya entendimos, güey. Ya no digas tanto, ya. La comida, ajá. ¿Cómo llegaba? Ey. Pues igual, ¿no? Sí, pero pues Epstein no las reclutaba. Él tenía... Reclutadores. Reclutadores. Entre sus más allegados, pues, su... Su colaboradora más íntima, de apellido Maxwell. Ghislaine Maxwell. Es correcto. Era su esposa, amante, novia. ¿Qué chingados era? Era su pareja. Su pareja. Sí, en un inicio nada más era como... Me imagino a Jeffrey Epstein de esos güeyes que dicen... No hay que ponerle etiqueta a lo nuestro, mi amor. Tú y yo sabemos que lo que tenemos no necesita ningún tipo de etiqueta. De esas de que... ¿Cómo se llama? No estoy preparado para... Un compromiso. Hijo de su pinche. Y eso es el... ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿La señora? Ajá. Ok. Ah, la madre. Estaban en la boda de tu primo y la... Ah, ok. Y estaba una pareja de señores ya grandes. Entonces, la señora se paraba y cotorraba con las morras y después llegaba ya el señor y empezaba ya a... Ah, mira. Pues, así funcionaban. Es que luego hay parejas como de swingers, ¿no? Y estas madres que... Los swingers. Nos gustaron, ¿qué te pareces? Y tú con mi esposa, yo con tu esposo y acá, ¿no? Sí. Y entonces, pues, para tener una colaboración así con tu pareja, pues, la verdad es una en un millón quizá. O no en un millón, si no es difícil. De... O sea... Que no entren en juego los... Eh, morra, este... Novia, pues, tráeme unas morras. Y la morra, Simón. Pues que también debe estar igual de pirata que él. Sí. De hecho, pues, es la que está en juicio ahorita. Que es todo de donde sacaron toda la famosa lista y todo eso. Pero yo indagué en la personalidad de Maxwell. Porque recuerda que nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Quién es? Una mujer muy preparada. Sabe muchos idiomas. Hija de un pudiente. Educada en Oxford. Me extraña que pudiera Epstein. Bueno, no me extraña porque ya conocimos a Epstein, hombre. Pero que domine la mente de alguien tan preparado. Así, de esa manera. Pero ¿hasta qué punto realmente fue manipulación por parte de él? ¿Y hasta qué punto fue realmente que a ella también le gustaba el pedo? Ella veía morritas lindes. Este... Y les decía que el pedo era un jale. O sea, que se querían jalar, ¿no? No, pues que sí, ¿cómo está el jale? No, pues el rollo está así. Ocupamos masajistas. Ocupamos gente que haga limpieza, que cocine. Pero, pues, está lejos. Es una isla, así, así. O sea, las morras se iban para allá en su mayoría, pues con consentimiento. O sea, de... De, ok, pues voy a trabajar. Así como cuando te dicen, hey, súbete a la camioneta. Te vamos a cruzar Estados Unidos. Y tú, Simón, vamos. ¿Y cuánta gente no ha perdido la vida, Simón? Claro. ¿O ha sido engañada? Aquí obviamente, pues, buscaban mujeres vulnerables, con deficiencias sociales, que no tuvieran las mismas oportunidades, que estuvieran en situaciones de crisis económicas, güey. O sea, allí es donde empezaba todo este pinche pedo. Sí. Y así se las llevaban a las que se llevaban para allá. Pero a las que, pues, por ejemplo, les tocaba aquí. Bueno, no aquí, sino... Aquí en Morelia, aquí, aquí, aquí. Que en Nueva York, por ejemplo, que no tenían que ir hasta la isla para que... O sea, las casas, pues. ...fueran obligadas a... O no sé hasta qué punto obligadas también. Porque la mayoría de los casos, hay muy pocas mujeres que denunciaron. Es lo que te iba a preguntar, bueno, ¿y las víctimas qué dicen de esto? Muy pocas víctimas alzaron la voz. La mayoría hubo billetazo. O sea, al final eran morros que buscaban el billete. Y... Pero también si tú sabes que corres peligro si hablas, porque vas a hablar de gente poderosa. También. Y te dicen, ahí te van tantos miles de dólares y cállate. ¿Qué harías, güey? O sea, te vas en contra de señalar a un miembro de la familia real de Inglaterra y defiendes lo que pasó o recibes el dinero y te callas. O sea... Sí está pelón, ¿eh? Sí está pelón. Pues imagínate, o sea, tan poderosos fueron que... Pues... Se echaron al mismísimo Epstein. O sea, así... ¿Así? Hay una foto muy curiosa de Epstein en el Lolita Express, donde Epstein va acompañado de una chica. La cara naturalmente debe y está censurada, pero la chica se ve en una posición cómoda, pero es suponer mucho. Porque, pues, al estar ahí, pues, y ya estando, pues, ahora sí, ya sin salida, pues, lo mejor que puedes hacer para que no te vaya tan mal es, pues, portarte bien, supongo. Mira, lo que pasa es que, y yo lo sé por muchas historias que conocí reales de chicas que, por ejemplo, pues, se dedican al último a trabajar en estos lugares, ¿no? De señores borrachos y así. Y muchas historias que nosotros conocimos con mi familia en algún momento eran de chicas que, como bien decías, están en una necesidad muy fuerte. No sé, que tienen hijos, papás, madres solteras, los hombres las dejan, las golpean, cosas así. Y por la necesidad terminan trabajando en estos lugares. Al principio, la mayoría de las que entran a este tipo de lugares a trabajar, pues, primero, pues, somos chicas en algunos mayores de edad, ¿no? En otros, pues, no. Pero cuando son así, llegamos a escuchar la clásica, el clásico discurso que hasta ya se conocía entre ellas, ¿no? De que, no, yo nomás vengo para pagar la deuda. O yo nomás vengo para sacar para los uniformes de mis hijos o para ciertas cosas. Pero ya después salen a enfrentar el mundo real, donde a lo mejor en una noche te levantas dos mil varos, lo que te levantas en una quincena miseriando y dicen, no, ¿sabes qué? Pues, me retacho. Entonces, entraron por necesidad, no por gusto, pero lamentablemente el sistema las hace que la agarren el gusto. Son víctimas del sistema, güey. Ellas para mí sí son víctimas del sistema, porque imagínate que llegan y te dicen, Paquita, debes dinero, no tienes tu familia cerca, estás vulnerable, pero te voy a ofrecer trabajo. Está lejos, es en una isla, en el Caribe. Está muy bonito, te voy a pagar muy bien. Y la chamba es de masajista, ¿sabes qué? Pues, este, es una isla privada donde va mucha gente que tiene mucho dinero y van a relajarse. Te voy a pagar tanto y vas a vivir allá tanto tiempo. Y tú dices, puta, ¿cómo le hago? Déjame pensarlo, no lo piensas y al final aceptas. Te llevan, empiezas a ver, dices, ay, güey, sí es cierto, ¿no? Te llevan en el avión privado, te tratan bien a toda madre, te ofrecen tanto. Y tú dices, ay, qué chingón, ¿no? Y después se llega la hora en la que tienes que hacer el trabajo. Entras a un cuarto y te encuentras a un güey en silla de ruedas chueco hablando por una computadora, ¿verdad? Y te dicen, pues, este, lo que tienes que hacer es esto. Y si no lo haces, te vas a meter en problemas. Y te amenazan, no tienes de otra, ya estás ahí, lo haces y al final, pues sí, te pagan, pero, 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 ¿qué? O sea, ¿qué sigue después de eso? Sí, sí. El miedo, güey, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Hablo o no hablo? Y que no dudo que a muchas les haya gustado, como te digo, o sea, no tanto que les haya gustado, gustado, sino que han de haber dicho, güey, pues, me pagan por esto y pues ya, ¿sabes? O sea, me va bien, así que pues ya, ¿qué más queda, no? Pero aquí, aquí el pedo no es ese, el pedo es el engaño. Sí, 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 por eso te digo, o sea, no. Ahí está el delito, pues, ¿me entiendes? No, pero el hecho de que no quieran denunciar o que así, pues, no es tanto eso, sino que, pues, al final, el sistema las corrompió. Exactamente, son víctimas del sistema porque, a ver, vas a denunciar a un pinche güey poderoso multimillonario. No tienes los, no tienes ni cómo equilibrar, ¿no?, la balanza a que se haga justicia porque el otro güey tiene un buffet de abogados de Nueva York y tú tienes un pinche abogado que te va a poner el estado y eres tú contra el mundo, güey, o sea, no, no, no. Por eso, si te ofrecen dinero porque te calles y lo necesitas, pues, al final lo haces. Todo el problema es el dinero. Sí, realmente, dos de las peores cosas que existen en el mundo y que nos perturban y nos hacen estúpidos es el dinero y el sexo. ¿Y a ti? El sexo, porque hacer el amor es otra cosa, Isma. Ah, sí. Hacer el amor es otra historia. Es otra cosa. Obviamente, pues, como en todo, pues, las personalidades son diferentes. Hubo al menos dos personas que trataron de escapar de la isla. Una, hay un testimonio, hay más o menos verídico. ¿Cómo escapas de la isla? Cuenta una chica de las que estuvieron ahí en la isla que el Epstein ya llevaba días abusando de ella. Que ya llegó un momento en el cual era preferible morir que ser abusada de nuevo por Epstein y, pues, más personas. Ella logró escapar de donde la tenían y se fue al mar. Ella sabía o pensaba que había tiburones ahí, pero se aventó al agua y empezó a nadar. Imagínate a qué tan desesperada tienes que estar para ver esa opción de irte nadando de una isla a otra. O sea, como una opción viable. Muy desesperada. Preferir morirte a seguir ahí. Cuenta ella que cuando se aventó nadando no pasó nada. Cuando un güey en una cuatria acuática la agarró. O sea, la isla estaba constantemente vigilada. Y la retacharon para atrás. Le quitan sus papeles, todo ese rollo. Dice ella que de lo que cree que fueron las víctimas, hay muchas que no están ni contabilizadas. Que ya no salieron. También. Que ya no volvieron para atrás. Este caso es. Tan bizarro, tan oscuro, tan. Se ha cuidado tanto incluso por parte del gobierno. Porque hay personas muy poderosas, involucradas. Tanto así, que encontrar información es muy difícil. Llegar a portales que te dan un poquito más de lo que siempre dice. Tienes que escarbarle y escarbarle y escarbarle. Porque son portales que naturalmente son censurados por el mismo algoritmo. Pero es increíble lo que vivían. Al menos, ella dice que ella y otra persona lo intentaron. Obviamente, pues es imposible escapar de los infiernos que se vivían ahí. Ahora, todos los que yo me pregunto. Los que visitaban esa isla, ¿sabían lo que pasaba ahí? Pues claro. Claro que sabían. A eso iban. Y bueno, suponiendo que no, porque se dice que Stephen Hawking y que no sé qué. Que fueron, que porque business, pero que no tuvieron nada que ver y que no sé qué. Pero ya, si sabías, güey, lo que pasaba ahí y no hiciste nada. ¿Automáticamente te conviertes en un cómplice más? Sí. Dice ella que cuando llegó a la isla le quitaron todo. Pasaporte, todo. Teléfono, todo. Que al día siguiente le dijeron que Jeffrey la quería ver. Y la condujeron a la habitación de Epstein. ¿Vale? Y que Epstein la estaba esperando en la habitación, pues solo con una bata, pues. Obviamente, esnudo. Y que le dijo. Que esa fue la, o sea, que llegando al día siguiente, luego, luego empezaron los, los abusos. Que le dijo que se quitara el vestido. Que se tumbara en la mesa de masaje. Y que le dijo, esta noche te voy a enseñar a ser una mujer. Ella cuenta que Maxwell, este, era igual de mala que Epstein. O sea, que, que quizá él era el que las violentaba sexualmente, pero que ella facilitaba todo para que eso sucediera. Y tenemos, pues, cuentas millonarias de Maxwell, casas en Miami. También me imagino que recibí ahí una, una mochada. Tenemos pocos testimonios, pero la mayoría son testimonios que no puedo leer aquí, porque, pues, este canal dejaría de existir. Pero, igual podríamos dejar dos, tres links quizá, no, no lo sé. Para que ustedes, pues, puedan leer lo que se ha podido extraer de, de los documentos que, que se han, que se han liberado. De los testimonios que se han liberado, en este caso, este año. Porque este año fue cuando se destapó toda la cañería. Fíjate que a mí nada más me deja pensando. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aquí bien a gusto, ¿no? Grabando un podcast, hablando de esto, al rato hablamos de otro tema. Tú nos estás viendo, nos estás escuchando en casa, en el trabajo. Estás matando el tiempo, cocinando, qué sé yo. ¿Qué clase de cosas están pasando en este momento que tú estás escuchando esto? Bota, güey, imagínate. Porque esto, esto es de hace años. O sea, lo que le pasó a esta chica, le pasó justamente cuando tú estabas yendo al súper, cuando tú estabas escuchando un podcast, cuando tú estabas viendo a tus hijos. O sea, entonces, la pregunta es, ¿qué clase de cosas están pasando en qué lugar en este momento en el que nosotros estamos ahorita? Para volverse loco. Una pregunta que te pones a pensar y cantidad de cosas horribles. Y una vez yo le decía a Isma, o sea, imagínate qué clase de cosas están pasando que no sabemos y que después de muchos años se van a descubrir. ¿Y qué clase de cosas van a pasar en esos años que cuando tú ya no estés en este plano, no vas a saber qué pasó? Es que mientras haya seres humanos y mientras sigan este tipo de perversiones y mientras haya el mismo sistema, güey, dinero, sexo y todo eso, pues bueno, van a ser cosas que no se van a terminar. Drogas, armas. Vamos a pasar a... ¿Recuerdan del pequeño templo que les comentaba? Sí. Vamos a pasar a conocerlos. Los voy a invitar a ustedes ahorita. ¿Cuánto tiempo llevamos, Pit? ¿Una hora? ¿Ya para terminar? Este... Vamos a abrir nuestro WhatsApp ahí les envío un link para que lo abran, muchachos. Me encantan estas historias interactivas, güey, donde ahora métanse a... Al más. Y a ver, ahora acá. Y nos vamos a instalar en el minuto 5.20. Ok, nos mandó el link de un video de YouTube. Ajá. Y vamos a... ¿Qué minuto qué? 5.20. Espérenme, espérenme. ¿Tú ya estás, Paquita? No, ahí voy. El minuto 5.20, ok. Como los que son 4.20. Ahí estoy. Entonces ahí vamos a estarlo... Estos vatos llegaron a la isla. ¿Ya lo reproduzco o me espero? Sí, ya, ya, ya. Fíjate que a mí me parece un letrero que dice... En el minuto 5 es el momento con más reproducciones de este video. Y ahí van subiendo a la isla. Y van como que son dos vatos que... Que pues van subiendo a... Es como una pequeña loma. Primero se meten como que a un cuarto. Como que nadaron los vatos aparte, ¿eh? Se ve que llegaron ahí nadando. En el primer cuarto que ellos entran es como... Es un posible centro de carga eléctrica. Sí, como de mantenimiento. Como que ahí estaban todas las conexiones, güey. Y llegan ahí a lo que es la parte del templo. Lo rodean. Y logran meter como que la cámara ahí... Se asoman como que ahí adentro. O sea, parece ser que está vacío. Pero ellos llegan hasta ahí. Se cree... Que pues era una... Que como él era así como judío. Pues era una especie de sinagoga para su templo de él. Otros dicen que era... Que ahí llegaban primero. Y hacían como un tipo de ritual. Para preparar a las chicas. Y llevarlas con él. Otros dicen que funcionaba como para tenerlas en cautiverio. Nadie sabe. Cosa que no creo. Porque pues las puertas como pude ver... Pues son de... Como que de cristal, de vidrio. Como que no era difícil salir de ahí. Es un rollo. Es un rollo. Se trabajó este episodio... Pues con la poca información de verdad relevante que había. Porque pues todo sigue muy escondido. Pero yo estoy seguro que... Al correr de los años... Pues quizá. Poco a poco. Yo pienso que la única manera... Que esto se revele totalmente... Es que los involucrados... Estén muertos. O sea que... Que hasta que Donald Trump... Después de 50 años que se haya muerto... Van a empezar a salir las cosas como realmente fueron. Nos falta una última entrega que es... ¿Cómo murió Epstein? En una celda anti-muriciones. Ajá. O sea eso es... Es una burla. Es una burla para... Pues para todos los seres humanos realmente... No solamente para el pueblo de los Estados Unidos. Es una burla. Para las víctimas güey. Es una burla. Alguien que metieron en una celda de seguridad... Que se haya automorido. Es un circo. Orquestado... Pues como dice Fer... Pues por el dinero. Pues bueno... Expectantes de la tercera... Nunca habíamos hecho tres partes de un episodio... Es la primera vez... No. Pero es que se nos alarga el pedo muchachos... Porque este pedo está muy debatible... Hay muchas posturas... Muchas formas de pensar... De todo esto... Y más que todavía es una investigación que sigue en curso... En contra de Gislaine... Más cosas que seguirán saliendo... Poco a poco... La misma juez... Irá liberando información... Irá liberando pruebas... Y poco a poco... Vamos a ir sabiendo de más... Y más... Y más... Y más cosas... O sea que los que realmente estuvieron involucrados... Andan culeados... Ah... Y la isla ya se vendió... Ya se vendió... Y se vendió por la mitad de su valor... Nadie la quería... No pues... Pero pues se dedican así como... Te venden un terreno... En tu ciudad... Inmobiliarias... Así te venden las islas... Nadie la quería güey... Pero... Quien la compró... Recordemos que Epstein... Tenía dos islas... Pues una está totalmente... Sin nada... Y pues la otra... Está... Al menos con los vestigios... De lo que pudo haber sucedido... Está el templo... Están las 16 habitaciones... Y esa compró... De super lujo... Sí... ¿Y quién la compró? Ahí les va... Es un güey que se dedica... A... A hacer... Mr. Beast... A hacer... A hacer business... Este... Ahí les va el nombre... Este es un... La verdad... No... Nunca había... Escuchado yo su nombre... Es un empresario... Eh... La compró... Por 60 millones de dólares... Y se llama... Stephen... Deckoff... Stephen Deckoff... Cof... Cof... Y... Pues pretende... Este dueño... Como hay mucha flora... Fauna... Animalitos... Así... Ahí... Hacer un tipo... Parque... Turístico... Respetando la flora... Y la fauna... O sea... Hacerla como una atracción... Mucha gente diría por el morbo... Llama demasiado la atención... Claro... Sí... 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 Aparte de que es... El lugar es bellísimo... Es un lugar paradisiaco... Pues ahora con ese morbo... Va a estar interesante... Va a jalar... Va a jalar turismo... All right... Bueno... Pues muchas gracias... No... Pues ahí vamos... Paso pasito... Gracias por esta ardua investigación... Complicada además... Sí... Sí... Nos vamos a aventar una última parte... Que es... Cómo alguien... Se... Se automuere... En una celda... Anti-automoriciones... Y vamos a seguir investigando... Y pues... Y a ver qué nos dice... Los meses y los años... Síganos en todas nuestras redes sociales... Somos una historia antes de dormir... Buenas noches... Bye bye... Hey... Espera... ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó... Dale pulgar arriba... No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo... Y suscríbete a este canal... Y recuerda... Nos vemos... En la próxima historia... Antes de dormir... Si es que puedes... ¡Suscríbete... Gracias por ver el video.